Para analizar este escenario, toda la perspectiva económica, con nosotros está el destacado economista Luis Reyes, quien además fue director de presupuesto en buen momento, en buena hora. Gracias por estar acá, Luis. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Luis, voy a arrancar con esa perspectiva, esa panorámica que nos da nuestro compañero Samuel Guzmán, de lo que es el impacto de los precios, la notoriedad de la diferencia, además, de precios de productos entre un supermercado y otro. Hay un periódico de circulación nacional hoy que hacía también ese análisis de cómo es importante, además, esa perspectiva, analizarla. ¿Por qué está ocurriendo ese incremento desproporcionado y esa diferenciación tan bárbara de un supermercado a otro, de un colmado a otro, de un comercio? Excelente pregunta, excelente pregunta. Y anoche justamente escribí en mi casa porque ese era el motivo de mi próximo artículo, el artículo de la próxima semana. Estamos un adelanto aquí. información asimétrica entre productores y consumidores. No hay transparencia en los mercados y como no hay transparencia en los mercados, entonces se pueden dar estas dispersiones de precios. Los mercados eficientes, la característica de los mercados eficientes es precisamente que hay información transparente para consumidores y productores y eso hace que los precios se nivelen relativamente rápido, se eliminen esas brechas. Por eso es que es importante permitir que los mecanismos de ajuste de precios de los mercados operen. Cuando eso no tiene lugar, entonces podemos encontrarnos con situaciones como esta. Incluso, más lejos aún, en situaciones como esta, si los mercados, por alguna razón, están expresando distorsiones, podría ser que se justifique la intervención del Estado, pero no necesariamente a través de controles de precios. Porque hacer eso, sencillamente lo que va a hacer es agravar más el problema. Y eso es algo que los economistas lo tienen documentado. Si hubiese sido así, oh, pero las economías socialistas hubieran resuelto su problema. ¿Dónde? Cítenme un solo ejemplo de un país que haya sido exitoso aplicando políticas de controles de precios. Eso es sencillamente obsoleto hoy día. Pensar en eso como solución es verdaderamente una locura. Y no digo que no hay que proteger a los consumidores. Lo que hay que hacer es diseñar políticas inteligentes que ayuden en esa dirección. Don Luis, el gobierno ha dicho durante el día de ayer que están haciendo todos los aprestos y utilizando los mecanismos necesarios para tratar de que bajen los precios de los productos principales de la canasta básica familiar. Pero que esto no depende del gobierno. Y que a pesar de que ellos admiten que hay productos altos, inclusive hicieron una comparación hasta de supermercados, y se ve la diferencia de precio entre un supermercado y otro. Lo que el gobierno puede hacer es ofrecer a través de Inespre productos con la misma calidad y en un precio mucho más bajo. Sin embargo, se atribuyen las características de presión a la producción de las proteínas y de los vegetales, etc. Al incremento de diferentes productos internacionales, que son los que hacen que aquí se pueda producir. Entiende usted que hay otra alternativa que pudieran hacer las autoridades, o que ustedes hayan hecho en el pasado, que pudiera ayudar a aliviar la situación de momento. Aunque la promesa es que dentro de poco tiempo todo eso va a mejorar, porque el campo está sembrado, según dijeron las autoridades ayer. Yulisa, amigos televidentes. Ayer observé, leí en los medios las declaraciones que sirvió uno de los ministros que estuvo presente. Y comparto parcialmente las declaraciones. Bueno, es claro que es algo exógeno al gobierno. El gobierno no es el responsable de la salsa de precios. Esa es la realidad. O sea, esto obedece a una situación externa que está impactando la economía local. Ahora, ¿en qué no coincido con el gobierno? En que esto es algo temporal, transitorio y que es algo que va a mejorar. Eso no es cierto. De hecho, yo me sorprendo a veces, honestamente, con el análisis macroeconómico que se hace desde el gobierno. Que uno puede entender que un gobierno debe de transmitir una postura siempre optimista de cara a los ciudadanos. Eso sería terrible que las autoridades vendan posiciones derrotistas. Eso lo puedo entender, pero yo creo que también le da credibilidad a las políticas públicas cuando uno dice la verdad. Cuando uno dice, mire, nosotros estamos atravesando una situación inflacionaria que el país no conoce en los últimos, por lo menos, 8 o 10 años. Esa es la realidad. Pero sobre todo que está golpeando a los sectores de menores ingresos. Para ustedes y para el público que nos escucha, el problema no es solamente que la inflación es alta. Es que está golpeando dos veces más al quintil más pobre que lo que está golpeando al quintil más rico. Y entonces, eso plantea serios problemas desde el punto de vista social. En un escenario en el cual tenemos un mercado laboral sumamente frágil, donde hay 300 mil, más de 300 mil cesantes. Con un problema que se ha producido en enero que no entendemos muy bien todavía. Y que habrá que esperar nueva información porque los cesantes pasaron de 200 mil y tanto en diciembre a 300 mil y pico en enero. Cuando ya estábamos esperando de que hubiese iniciado el proceso de recuperación. Entonces, en ese escenario es que el gobierno tiene que enfrentar este proceso. ¿Qué digo? La situación de incremento de la demanda de bienes primarios, de commodities y particularmente del petróleo. Lo que están diciendo los mercados a futuro es que van a seguir subiendo. ¿Y por qué van a seguir subiendo? Si ustedes ven los precios del petróleo que están reprimidos, que es lo que nosotros tenemos aquí. Una inflación reprimida en este momento porque no estamos traspasando a los consumidores los aumentos de precios internacionales. Entonces, esa situación se va a mantener y posiblemente se va a profundizar. ¿Y por qué se va a profundizar? Porque en Estados Unidos se acaba de aprobar un paquete fiscal de 1.9 trillones de dólares en español, 1.9 billones en inglés. Y eso va a presionar la demanda. Y en Estados Unidos hay una discusión entre los grandes economistas que da gusto seguirla. Por lo siguiente, va a generar eso una inflación de demanda con una situación de exceso de liquidez que hay en la economía norteamericana enorme. Va eso sencillamente a colocar la demanda agregada de la economía norteamericana por encima de su potencial. Así es como se ve. Y eso va a generar presiones inflacionarias. Pero ya sabemos la situación de recuperación de la economía de China. Y eso se va a detener. Eso no se va a detener. Eso va a continuar por los próximos meses. Y sabemos que la situación de los fletes, que se ha multiplicado por 4 o por 5, se va a mantener por lo menos hasta el próximo año. Entonces, en un escenario como ese, y además piensen que dentro de 3 o 4 meses se vence el plazo para la revisión del salario mínimo, entonces no es bueno conversar, decir estas cosas sin hacer estas precisiones. La realidad es que estamos enfrentando una situación compleja, con unas cuentas fiscales que están exhaustas, con una situación externa que realmente no la crea el gobierno y con una situación al interior en términos de mercado laboral y en términos sociales que todos ustedes conocen. Una situación realmente que plantea desafíos importantes. Esa es la realidad. Bueno, vamos a apelar a su condición de exdirector de presupuesto para hablar del presupuesto general del Estado para este 2021. Pero antes un paréntesis. Yo coincido con esa parte de su discurso en la que usted refiere que no se corresponde con la realidad. Yo he acuñado un término. El gobierno vive una burbuja comunicacional que a la postre le va a pasar factura. El asunto de los precios de los petróleos. Si el gobierno sincera esos precios a la realidad, se va a armar un corredero. Pero está asumiendo, semanalmente, una millonada, que eso no lo va a resistir en el tiempo. ¿A dónde voy con su condición de director de presupuesto? Hay constreñimiento, debe haber autoridad en muchos aspectos de la economía dominicana, pero el gobierno exhibe una holgura presupuestaria. Analíceme esa holgura desde el punto de vista del presupuesto que se está ejecutando. Mire, un poco atrás, porque usted puntualizó algo que me parece relevante. El tema comunicacional del gobierno. Yo creo que la parte del manejo de la política económica, si bien debe ser optimista, debe ser siempre planteada en un marco en el cual no afecte la credibilidad de las políticas mismas. Y ahí yo creo que el gobierno queda de ver. En esa parte el gobierno queda de ver. Creo que un discurso excesivamente optimista. No es saludable porque eventualmente va a pasar factura al gobierno y posiblemente a todos. Entonces, sobre su pregunta, mire, la percepción, y subrayo percepción, porque estoy esperando la data para confirmarlo, es que el gobierno tiene serio problema de ejecución presupuestaria, por el problema de contrataciones públicas. Y a uno le llega información oficiosa, por eso no hago una afirmación tajante. No tengo las estadísticas que soporten lo que voy a afirmar, pero la percepción que tengo es que muchas instituciones del gobierno tienen dificultad de ejecución y obviamente cuando usted tiene dificultad de ejecución, como pudo haber sido el caso de, recuerden al cierre del año el gobierno anunció que había disminuido la proyección de déficit de 9.3, de 9.4 a 7.3, y eso lo anunciaba como un logro. Pero cuando se publiquen los datos que deben de publicarse en cualquier momento, porque ya la Contraloría General de la República debió de pronunciarse sobre la ejecución presupuestaria del año pasado y debe de haberlo sometido a la consideración de la Contraloría, perdón, de la Cámara de Cuentas para fines de dictamen, normalmente en ese momento, cuando lo ve la Contraloría, el gobierno publica esa información y entonces ahí podemos ver las cuentas comparadas, que era lo que tenía aprobada cada institución y que fue lo que ejecutó, y entonces veremos si realmente hubo una ejecución, que es lo que uno presume que ocurrió el pasado año y es lo que está ocurriendo ahora. Pero eso no es bueno para la economía, porque recordemos que la economía viene en un proceso de recuperación y lo que debería hacer el gobierno es gastar y gastar todo lo que pueda para crear condiciones más favorables para que se pueda recuperar ese mercado de trabajo tan débil y dejen de seguir quebrando pequeñas empresas, porque ese es el costo que estamos pagando con esta situación. Cuando uno examina las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, lo que uno ve es que hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que sencillamente no aparecen, que aparecían en marzo del año pasado y hoy ya no están reportando. Lo que uno presume es que paralizaron sus actividades y habrá que ver si hay políticas que puedan estimular la recuperación de estas empresas, pero esa es la situación que hay planteada. Don Luis, respecto de los presupuestos, hay una situación también que está pasando en las instituciones del Estado y tiene que ver con las personas canceladas. La gente se queja, inclusive han ido a protestar al frente de algunas instituciones porque no le pagan las liquidaciones o los derechos adquiridos que se supone que el gobierno debía honrar, estén o no dentro de la carrera administrativa. Pero el gobierno tendría dentro de su presupuesto el dinero apropiado para liquidar a los empleados públicos, ¿o no? No lo tiene posiblemente. Y digo por lo siguiente, incluso es una deficiencia que la tuvimos nosotros y hasta donde conozco, no creo que esto tampoco, esta administración la tenga. Le explico. Miren. Como cada incumbente tiene mucha autonomía a la hora de suspender a un empleado, incluso aunque uno se lo diga y se lo comunique y le plantee, mire, usted va a generar una obligación, y yo le voy a decir cómo aprendimos. ¿Sabe cómo aprendimos? Cuando nos vinieron un montón de sentencias del Tribunal Administrativo diciéndonos que teníamos que pagar. Y ahí hay instituciones, que puedo citar, que tienen decenas de sentencias en contra. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Como no se consulta al Ministerio de Administración Pública ni a la Dirección General del Presupuesto cuando se va a desvincular un personal, usted no puede sencillamente programar lo que usted no conoce. Y como usted no conoce la situación, usted no lo toma en consideración. Ahora, hay una tradición también, ustedes saben, una cultura de no pago. De no pago, esa es la realidad. Hay una cultura de no pago que uno trató, por lo menos, de comenzar a enmendar. Cuando a mí me llegaba una sentencia de un tribunal, yo no le preguntaba a nadie. Y no le pregunto a nadie. Sencillamente la ponía y le notificaba por escrito a la institución. Mire, usted tiene los recursos aquí para pagar esta sentencia. Porque yo creo que eso es la institucionalidad. Eso es lo que uno puede aportar. Entonces, estaba advertida a las autoridades de que muchas de esas, de sus empleados, eran empleados de carrera. Y de que esos empleados de carrera tenían unos derechos y que ya habían unos precedentes en los tribunales donde le van a llegar por cantidad. Y de pronto, el hecho que ocurrió frente al Palacio Nacional, que es una situación lastimosa, penosa, de pronto podemos tenerla repitiéndose en cualquier otra institución. Y la tendremos por decenas. Y estaremos avergonzados, abochornados a nivel internacional con situaciones como esta. Porque la desesperación del ser humano también hay que entenderla. Si usted, en medio de la pandemia, lo suspenden y además de eso no le dan las prestaciones laborales, usted podrá imaginar la situación que puede estar viviendo esa persona. Luis, usted ha hablado hoy sobre los retos que tiene el gobierno ante un escenario internacional convulso. Claro que sí, pero hemos hablado de control de precios, hemos hablado de inflación, que son situaciones locales que el gobierno tiene capacidad para mover de una manera u otra. ¿Cuál es su recomendación sobre lo que se podría hacer? Y si no, ¿considera usted que el gobierno está cayendo un poco preso de su propio discurso con el tema del gasto? Bueno, claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el gobierno, su discurso de pretender bajar, primero de no endeudarse, porque de alguna manera se estigmatizó el tema del gasto. Y se pretendió bajar el déficit de manera muy acelerada. Recuerden que cuando se sometió el presupuesto de este año, creo que en este mismo programa yo me manifesté en contra de eso y dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No es posible bajar 4 o 5 puntos porcentuales en un escenario donde la economía está tan débil. Lo que se corresponde es que el gobierno siga gastando. De hecho, el gobierno va a tener que seguir gastando. Y el déficit del 3% que está planteado en el presupuesto general del Estado para este año ya está desbordado. Y está desbordado por aumento que todavía no han comenzado a ejecutarse a los médicos, que no estaban contemplados. Pero recuerden que a partir de julio hay aumento a los médicos. Tenemos también aumento a los miembros del Ministerio de Defensa. Tenemos la prolongación de los programas sociales hasta el mes de abril, que tampoco estaban previstos. Tenemos las medidas de no transferencia de los aumentos de los precios internacionales del petróleo a la ciudadanía, que también está pendiente. Y podemos mencionar muchas otras cosas más. El apoyo a distintos sectores productivos. El apoyo a distintos sectores productivos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que yo planteo de mi punto de vista? Señores, claramente nosotros tenemos una población carenciada que necesita el apoyo en medio de la pandemia y por el efecto de la inflación, hoy más que nunca, del Estado. Eso no hay discusión. Ahora, el Estado tiene programas que han sido muy efectivos. Uno de ellos podría ser, en un escenario como este, preferible, masificar el Inespre a cierto nivel. ¿Qué el alcance? Escuché el día pasado al director y me parecía que el alcance de eso era sumamente limitado. Pero más aún, señor, pero nosotros tenemos programas sociales que se ejecutan desde la presidencia que son sumamente efectivos. ¿Por qué yo no le doy, por ejemplo, un voucher a través de esto, de su programa? ¿Por qué yo no le doy una autorización para que él vaya a cierto lugar y retire tanta libra de carne, de cerdo o de res, de lo que yo quiera ayudarle? Pero el subsidio, que lo estoy otorgando como quiera, lo estoy dando a través de los consumidores y no a través de los productores. Y eso me permite que los mecanismos de precio se presen, se presen. Pero trato de proteger a los sectores más pobres por lo siguiente. Porque ¿por qué nosotros tenemos que pagar? ¿Por qué yo no tengo que pagar la carne de pollo lo que cuesta cuando yo lo puedo pagar? Entonces a mí me van a subsidiar igual que a una persona pobre. ¿Saben lo que es eso? ¿Eh? Eso es regresivo. Eso es una medida que genera desigualdad, que profundiza la desigualdad. Y por eso es que yo estoy en contra de eso. Eso es lo que no puede ser posible. Y ahí es donde tenemos que entrar en la discusión. Esa es la discusión. ¿Cómo hacer las políticas de manera más efectiva? Eso es lo que nos diferencia. Se pueden hacer y se deben hacer. Pero hay que hacer las cosas de la manera más efectiva desde el punto de vista económico. Y eso es lo que yo estoy planteando. Bueno, a usted le gusta manejarse con las cifras ya cuando son oficiales. Ya el Banco Central dijo que el nivel de la deuda pública consolidada es de 69 y algo. Eso parece muy elevado. Usted que fue capaz de manejar el presupuesto de una nación, me imagino que puede manejar el presupuesto de su casa. Usted hace gárgara con eso. No. Pero si lo hace... Mi esposa. Ya entraron más de 2.300 millones de pesos. Nelson, mira. Vamos a estar claro. Cualquier que sea el nivel como terminemos este año, nosotros nos vamos a aproximar o vamos a superar el 70%. Y eso está debidamente documentado. El 70% del Producto Interno Bruto. La deuda pública va a representar 70 o más del Producto Interno Bruto al término del año. Y para cualquier criterio que se utilice, para un país, una economía emergente, esos son niveles altos, elevados. Y como tú dices, yo me reía mientras me hacía la pregunta, ¿por qué uno quisiera dejarle esos problemas siempre a las esposas? Porque qué complicado cuando esos presupuestos no cuadran. Y como tú decías, yo que lo he vivido incluso, a veces por los funcionarios que están al frente de estas cosas, me preocupa porque yo sé el estrés que genera, la ciudadanía no puede imaginarse el estrés que genera formular un presupuesto bajo esas condiciones. O sea, de pronto, tú estás formulando un presupuesto y cuando la deuda te crece mucho, ¿qué es lo que ocurre? Que tú vas a generar pago de intereses que son muy altos. Y de pronto tú tienes que buscar 15.000, 20.000 millones de pesos adicionales solamente para pago de intereses y tú tienes que recortarlo de otro lado. Pero no puedes dejar de darle el 4% de educación. Y de pronto entre educación y pago de intereses, tú estás asignando 350.000, 400.000 millones de gasto en el presupuesto. Y eso es prácticamente el 40% del gasto que tú vas a asignar más, el 45, el 50%. Entonces te queda 50% para tú, para que el Estado pueda servir todas las demás, producir todos los demás bienes, perdón, todos los demás servicios que le ofrece a la ciudadanía. Y uno sabe que eso es un problema. Si uno piensa que eventualmente nosotros vamos a pagar niveles muy elevados de intereses de deuda, ¿en qué se va a traducir eso? En un deterioro de la calidad de los servicios que preste el Estado. Esa es la realidad. Porque va a dejar de pagar la deuda. Cuando se comienza a formular el presupuesto, ¿sabe cómo comienza a formularse? No puede dejar de pagar porque tiene que buscar más. Exacto. Tú lo primero que haces es que especializa los montos del pago de la deuda porque tú sabes que de ahí no puedes recortar nada. No es porque vas a pedir más. Entonces va a pedir más. Tú no vas a poder hacer eso. Entonces si tú tienes que ir en los próximos años, o quién sabe cuánto, en las próximas décadas, vamos a tener que ir a financiarnos, nosotros vamos a tener que pagar los intereses de la deuda y eso va a hacer que el Estado disponga de cada vez menos recursos para poder cumplir con sus responsabilidades. Esa es la situación. A propósito de la deuda, don Luis, algunos dicen que ya nosotros sobrepasamos el 65% de la capacidad de endeudamiento del PIB. Usted no dirá, de acuerdo a su experiencia, por dónde anda la realidad de endeudamiento de República Dominicana. En esta condición de este ralentizamiento de la economía por el COVID-19, probablemente la única opción que tiene el país mientras la economía se estabiliza es seguir endeudándose. Pero ¿hasta dónde podemos continuar en ese propósito? Mira, Yulisa, en realidad, como tú dices, olvídate si es 65 o si es 70, que es alto. Porque a veces nosotros los economistas nos gusta perdernos mucho en las cifras puntuales. Y la verdad es que en este caso puede ser 65, puede ser 70, puede ser 75, y ya es mucho. Porque los intereses que tú tienes que pagar como proporción de las recaudaciones del Estado pasan del 30%. Y ya eso es alto para cualquier estándar que tú establezcas. Ahora, ¿hasta dónde nosotros vamos a tener que llegar? Mira, República Dominicana, yo creo que los mercados le van a seguir prestando en los próximos años. Ahora, lo que hay que ver es en qué condiciones nos prestan, porque podrían aumentarnos las tasas de interés. Y al aumentarnos las tasas de interés, entonces lo que estamos haciendo es que estamos aumentando el pago de los intereses de la deuda a futuro. Y eso también nos plantea un problema complicado. Ahora, el gobierno posiblemente no tiene más nada que hacer, sino concentrarse, y esto creo que es lo más relevante de esta conversación sobre deuda. Ya no tenemos que preocuparnos sobre el nivel de deuda que tenemos, sino cómo vamos a tratar de que esa deuda alcance un punto de inflexión y comience a bajar como proporción del PIB, lo cual nos va a tomar años, años. Y para ello hay que mejorar las recaudaciones. Hay un concepto técnico que manejan los economistas que están familiarizados con estos temas, que es el balance primario. Y lo que hay que hacer es generar un balance primario positivo, de manera que en el tiempo la deuda tienda a bajar. Eso, repito, es en lo que hay que concentrarse. Ahora, es posible eso. Esa es la discusión. Es posible hacer eso en los momentos actuales, con los problemas que tenemos en el mercado laboral, la debilidad todavía de la recuperación de la economía, que nos planteemos una situación de un pacto fiscal, lo suficientemente de una magnitud tal que permita que la deuda dentro de un plazo razonable, uno o dos años, comience a disminuir como proporción del PIB. ¿Es eso posible? ¿Podemos al mismo tiempo hablar de una revisión del salario mínimo dentro de dos o tres meses, que se vence el plazo de los dos años dentro de dos o tres meses, en una situación inflacionaria, con alto desempleo, podemos hablar de un pacto fiscal importante, que le permite incrementar las recaudaciones al gobierno? Esos son los temas, porque ya el tema del endodamiento es una situación, una realidad, que no podemos cambiar, que no podemos modificar a corto plazo. Sí podemos diseñar políticas a futuro, y eso es el desafío que enfrenta el gobierno. Luis, uno de los valores que más se considera a la hora de evaluar economías, tanto para la inversión extranjera como para la inversión local, es evidentemente el crecimiento. República Dominicana se jactaba en la región de ser el país con mayor crecimiento, y dicen muchos que entre todos los ciegos el tuerto es rey. De la región que menos crece, quizás del mundo, pues República Dominicana estaba adelante, América Latina creciendo con niveles de contracción importantes también, en la última década. Hablemos de cómo la perspectiva del Banco Central ahora, es que República Dominicana va a crecer, y sobre todo que va a recuperar este crecimiento en el 2021. ¿Se puede hablar de eso según su perspectiva de una vez? Mire, no cabe la menor duda que la economía dominicana va a crecer, se va a recuperar. Nosotros venimos, señores, de una caída, que es la más grande que hemos tenido en los últimos 50 años. La caída de la economía dominicana el pasado año fue mayor que la que tuvimos en el año 1965, en el año de la Revolución de Abril. Entonces, como usted tiene un denominador que está bajo, vamos a tener una recuperación. La pregunta es, Katherine, amigos televidentes, ¿en qué condiciones nosotros nos vamos a recuperar? Porque que crezcan no significa que nosotros volveremos a utilizar la totalidad de los recursos productivos que nosotros estábamos utilizando antes de la pandemia. Me refiero a lo siguiente, ¿usted puede crecer 5 o 6% y mantener un nivel de desempleo mucho más alto que el que teníamos antes de la pandemia? Entonces, que una de las preocupaciones que me expresan algunos amigos economistas, y de eso se trata, porque al final el tema no es el crecimiento en sí mismo. De hecho, ya nosotros nos criticábamos porque éramos la economía que más crecíamos, pero al mismo tiempo no generábamos... Eso no se traducía. No se traducía en mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, si ahora volvemos a crecer y la situación es peor en términos de que dejamos un legado negativo en términos de calidad de vida, entonces, ¿de qué nos sirve que nos recuperemos? De eso es que hay que hablar. No hablas de recuperación. La recuperación hay que darla por sentada. ¿Por qué? Porque el nivel que venimos es tan bajo que, claro, que una economía como esta va a crecer. Ahora, ¿en qué condiciones que vamos a crecer? Vamos a dejar un mercado de trabajo en esas condiciones. Vamos a dejar mayores niveles de pobreza, mucho más, y sin perspectiva, que la que nosotros teníamos antes. De eso se trata. Buen punto, buen punto. Yo no soy economista, pero yo razono de la manera lógica. La caída... Por suerte que tú eres economista. ...de la economía dominicana fue una de las más estrepitosas, porque nosotros caímos desde un segundo piso. Y muchas economías de la región cayeron desde el primer piso. Así que fue estrepitoso. Además, don Luis, aquí terminamos, dándole las gracias. Ahí viene el fondo, en otra condición. ¿Por qué? Porque ya le debemos el fondo. El fondo viene a velar por su cuarto. Así es. Distinto a cuando venían nada más a ver cómo estaban en ejecución los programas que se habían financiado con sus recursos. Gracias, don Luis Rey, el director de presupuesto. Un placer tenerle por aquí. Yo creo que ha sido optimista, a pesar de todo su discurso. Hay que ayudar un poco. Ay, por ayudar. Hay que ayudar un poco. Hay que ayudar un poco. No podemos llevarle más preocupaciones a la ciudadanía. Hay que remar. Gracias, don Luis. Gracias. Gracias.